Esto es importante y alguien nos ha preguntado alguna vez. Ganemo no promociona a sus padres. Esto es importante dejarlo claro porque si alguien piensa que me hago partner de Ganemo porque Ganemo me va a conseguir clientes, de manera directa Ganemo nunca, no te va a conseguir clientes, o sea, te estás creando una falsa expectativa. Por el contrario, nosotros esperamos que nuestros partners nos consigan clientes, o sea, nos generen ventas, coloquen los productos. Entonces, Ganemo refiere a partner, sí, por eso hay un pero aquí, hay un pero. ¿En qué casos Ganemo refiere a un partner? Entonces, si hay algún cliente que quiere alguna cosa muy específica y que Ganemo no cubre, clientes que no se adaptan a nuestra metodología, que los hay un montón. O sea, rechazamos un montón de proyectos. ¿Por qué? Porque no cumplen con el perfil que queremos. Entonces dice, no, reúnete conmigo para que me cotices, explicarte lo que quiero y me cotices. No, yo no me reúno si no es con, si es que no me has contratado antes. Entonces, mejor contrata a nuestro partner. Entonces, dependiendo de lo que el cliente quiera, yo le recomiendo un partner que yo conozca, o sea, que con el que yo ya haya tenido una implementación exitosa. Entonces, solo en esos casos refiero a un partner. Si no, no. O sea, si yo ya sé, no sé, a ver si algún partner conocido está acá. Por ejemplo, Xtian, yo ya sé que con Xtian, un partner que hemos visto mucho el tema de inventario, ¿no? Y domina el tema de inventario, tiene implementaciones exitosas en tema de inventario. Entonces, yo ya sé que es alguien seguro a quien le puedo mandar a un cliente, cualquier cliente, proyecto que yo no quiero ver. ¿No? Y así por cada rubro. Eso es lo primero. Lo segundo, que es, en muchos casos, lo mando directo a nuestra página web de partner. Le digo, porque como no es que yo me siente con el cliente a ver qué partner, ¿no? Si tengo claro qué rubro o qué tipo de actividad es la que el cliente quiere, y sé que un partner ya tiene una implementación exitosa en ese sector de actividad del cliente, ahí sí, ¿no? Le puedo referir al partner. Pero si no, porque a veces no llegamos a calificar también al cliente, de frente lo mando, mira, no cumples con mi perfil de cliente, anda a nuestra web de partners y ahí trabaja con alguno de nuestros partners. Es lo que generalmente hago. Pero no es que eso sea, pues, una garantía de que el partner va a conseguir cliente. O sea, no creo que, o no debería ser el motivo el hacerse partner de Ganemo para que Ganemo le refiera cliente. Eso no pasa, pasa, pero no debería ser el motivo. No, es muy raro que pase si, sobre todo, acabas de iniciar como partner. Si no tienes ninguna implementación exitosa con nosotros, no es raro que pase eso. Pero lo que sí puedes hacer es que utilices nuestra marca, si te sirve, porque puedes, digo si te sirve, porque hay partners, como les decía, que solo con su marca venden más que nosotros, porque están mejor posicionados y son goal partner o eran. Por ahí vi que alguno de nuestros partners o dulos ha bajado de calificación. Entonces, no les sirve decir que se apoyan de Ganemo, pero a otros sí. A otros les puedes facilitar la venta. Mira, nosotros trabajamos con la localización de Ganemo, que es nuestra marca porque somos socios de la empresa, que es la localización más utilizada en el Perú. Y bien, si les sirve como herramienta de venta, úsenla, porque son partners y tienen la autorización para hacerlo. ¿Qué más les podemos ayudar? Pueden participar en el próximo evento de Odoo Experience en español. Como ustedes saben, todos los años Odoo Internacional sacó un evento de lanzamiento de una nueva versión y nosotros vamos a hacer lo nuestro en español también. Vamos a sacar un evento posterior a Odoo Experience, pero en español y donde vamos a invitar a los partners para que participen también con alguna charla. Entonces, toda la promoción del evento y la logística la vamos a armar y la convocatoria y vamos a invitarlos a los partners para que participen. Y así como estas, vamos a ir tratando de conversar con ustedes qué iniciativas de promoción ustedes también proponen y podemos sacarlas adelante. Pero de momento, esto es lo que tenemos.